La primera ley de Newton postula que todo cuerpo persevere en su estado de reposo, movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Enseñamos diferente, porque contamos con una metodología de aprendizaje activo. Estudia en la nueva Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, respaldada por las más importantes empresas. UTEC, Ingenium Action.